En busca de mejorar el desempeño en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Petróleos Mexicanos ha dado paso a una alianza con la empresa francesa Early Quiet. Una de las razones por las cuales nuestras refinerías no están a la par que los estándares internacionales es porque tenemos un índice de paros no programados muy altos. Lo interesante del caso es que el 66%, dos terceras partes de las razones por las cuales tenemos estos paros no programados son por fallas en el suministro de hidrógeno. Así que en esta alianza que estamos haciendo, esta empresa francesa Early Quiet, ganó un proceso competitivo para suministrar los hidrógenos por los siguientes 20 años. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero nos los va a vender 30%, cerca de 30% más barato de lo que nos costaba a nosotros hacerlo antes. Pero más importante, esperamos que la confiabilidad con la que nos entregue el hidrógeno sea mucho mayor que la que tenemos hoy. Y ya no tengamos que parar la refinería porque nos falló el hidrógeno. Esta alianza espera ver resultados en los próximos meses para poder generar de manera progresiva más y mejores gasolinas. Una vez que ya hicimos esta, vamos a hacer algo similar con las otras plantas de hidrógeno. De las otras refinerías, tenemos seis refinerías. Pues esta ya quedó, parece que a una no le conviene a Pemex hacerlo, pero estamos evaluando todas para hacer un arreglo similar dependiendo de cómo nos vaya en este. La reforma energética se está implementando y que estamos buscando la manera de mejorar la eficiencia de la productividad y la cantidad de gasolinas que producimos en México de la manera óptima. O sea, qué mejor que para producir más gasolinas dejemos de parar las refinerías que ya tenemos. Y eso nos va a ir aumentando la productividad poco a poco y con esto tendremos una oferta más confiable. Con información de Alinar Chundia e imágenes de Eric Gómez, Notimex.